¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño.